¿Cómo están? Mi nombre es R.M.N.29, 11, 99 y hoy les traigo noticias y la presentación de mi nuevo canal, bueno empecemos. Este canal está dedicado a The Amphor 3.2 que serán gameplays y guías sobre el juego, además en mi canal secundario subiré más terraria y tutos sobre este, pero esperaré a la uvia de 1.2, en el canal principal, o sea este, subiré ahora sí, tutoriales de Photoshop y vídeos de comedia randoms, bueno hasta aquí el vídeo, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!